Ni tampoco los convenios colectivos que se encuentran en una situación, podemos decirlo, coloquialmente de atasco. Muy buenos días, señor Álvarez, bienvenido al canal 24 Horas. Hola, buenos días. Primera cuestión, ¿en qué punto está el diálogo con la patronal ahora mismo? Bueno, podríamos decir que está muerto, no hay diálogo. La patronal desde el mes de mayo decidió que no continuaba el diálogo con las organizaciones comunitarias y desde entonces los contactos han sido esporádicos y sin ningún tipo de avance. El primer objetivo de los sindicatos ahora mismo, en esa hoja de ruta, podemos decir que es el pacto de salarios, lo más urgente, sostienen que hay que subir los sueldos de los trabajadores en este momento delicado en el que el IPC está desbocado y las personas que menos tienen no pueden seguir perdiendo ese poder adquisitivo. Pero, ¿dónde está exactamente el escollo para que se consiga este objetivo? Bueno, fundamentalmente el escollo está en la revisión de los salarios en función del crecimiento de los precios. Desde la patronal desde el primer momento se hizo que no se quería hablar de ese tema. Nosotros hemos intentado por todos los medios hacer propuestas flexibles que se pudiera alargar durante la vigencia del acuerdo, que se pudiera alargar durante tres años esa recuperación. No ha sido posible que la patronal se haya movido en la situación en la que está y ante esta situación efectivamente tiene poco sentido continuar negociando convenios colectivos que en el año 22 tiene un aumento medio del 2,8% cuando tenemos la inflación del 9%. Es realmente ridícula la situación que hay, por eso hemos pasado a la acción y hemos pasado a este calendario de movilizaciones que será una primera ronda de movilizaciones pero que continuará creciendo porque además los convenios del año que viene se vuelven a tener que abrir la negociación y en ese sentido están las movilizaciones que hemos convocado las dos organizaciones sindicales para este mes de octubre y noviembre. Sí, de ese calendario quería hablarle ahora precisamente porque efectivamente los sindicatos han anunciado un otoño caliente de movilizaciones. Tengo por aquí esas dos fechas, 7 de octubre y 3 de noviembre. Habla de que esto puede continuar, ¿no? Sí, el 7 de octubre haremos concentraciones delante de las sedes de la patronal en todo el país para fortalecer a los negociadores de los convenios colectivos pero esto no va a acabar el 7 de abril. El día 3 tenemos convocado una gran manifestación en Madrid que contará con los convenios que están en estos momentos sin negociación, que están las mesas abiertas pero que no avanzan de la Comunidad de Madrid y también con el resto de trabajadores y trabajadoras del país que puedan acompañarnos en esta gran movilización. Pero yo quiero en todo caso que se sea consciente de que aquí no acaba nada. En todo caso, la lucha va a continuar porque los convenios tienen que saldarse positivamente para los trabajadores. Llevamos una pérdida de poder adquisitivo de casi 10 puntos. Es absolutamente inasumible. Las familias no llegan a final de mes. Los salarios en nuestro país son muy bajos. Somos el segundo país de la Unión Europea que ha subido menos los salarios. Y ante esta situación de bloqueo, pues lo razonable, lo responsable, es ir a las movilizaciones que por otra parte se ha demostrado en nuestro país que donde se han hecho con firmeza, con organización de los trabajadores, finalmente hemos llegado a acuerdos muy positivos para los trabajadores como es el caso de Cádiz, del Metal o de Cantabria. Pregunta obligada también como secretario general de UGT. ¿Qué le parece la reforma fiscal anunciada por el gobierno esta misma semana, hace un par de días? Bueno, a mí me parece que deberíamos defender a ir a una reforma fiscal más integral, quiero decir, más de fondo. España necesita recaudar más impuestos. Los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tenemos que ser plenamente conscientes que si no se recaudan impuestos, difícilmente se va a poder atender las necesidades básicas del Estado de Derecho, de la salud. A mí me parece que esta historia que estamos viviendo en nuestro país, en la que vemos que algunas comunidades autónomas bajan los impuestos, cuando por otra parte vemos que no se atienden a los mayores en las deficiencias de ancianos, me parece realmente un escándalo, una vergüenza. En este sentido, la reforma que plantea el gobierno va en una dirección adecuada, que es fundamentalmente que las personas que más tienen, que las empresas, que aquellos colectivos que pueden pongan algo para que las personas que menos tienen en esta situación de crisis no lo pasen tan mal. En ese sentido, la subida, o sea, la puesta en marcha de un impuesto sobre los capitales me parece correcta y por otra parte la bajada del IRPF a los contribuyentes que ganan menos también. No le entretenemos más una última cuestión. ¿Cómo valora la caída de la inflación en un punto y medio por ciento en el último mes? Pues es muy positivo. Yo creo que estamos ante una buena noticia. Seguramente que no vamos a continuar en ese mismo reino de caída en los próximos meses, pero en todo caso a mí me parece que es una buena noticia que nos tiene que alegar a todos porque la inflación es el elemento de discriminación más importante para las clases populares de nuestro país. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Gracias. Un placer tenerla aquí en el 24 Horas este sábado. Muchas gracias, buenos días.